se han desarrollado importantes instrumentos que brindan la orientación a la fuerza pública para regular el uso diferenciado de la fuerza en el marco del derecho internacional de los derechos humanos en los que resalta el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de juego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Sobre los cuales desde el Ministerio de Defensa Nacional se han construido lineamientos y protocolos institucionales que dan aplicación íntegra a los estándares internacionales sobre este asunto y se han convertido en un tema relevante para la formación, entrenamiento y la instrucción en todos los niveles. Es aquí propicio resaltar nuestra política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario que desde el año 2008 se ha convertido en la hoja de ruta que enmarca el comportamiento de los miembros de la fuerza pública en todas sus actuaciones y a su vez es ratificada como una política para la regulación del uso de la fuerza de acuerdo con los objetivos estratégicos establecidos por el gobierno y en concordancia con los diferentes escenarios en los que operan las fuerzas militares y la policía nacional. En este escenario ustedes podrán conocerla y podrán darse cuenta de ello. Creo que es muy importante hacer un congreso de esta naturaleza justo en un momento como el que estamos viviendo. En una semana de debate de control político al señor Ministro de la Defensa. En una semana donde se ha intentado militar la institucionalidad militar de nuestro país por ser un presunto violador de los derechos humanos, un presunto violador del derecho internacional humanitario. Creo que aquí hay una evidencia que esto ha venido realizándose desde mucho tiempo atrás y ese congreso demuestra que hay un compromiso real desde la institucionalidad, desde el Ministerio de Defensa, desde las fuerzas militares de Colombia, desde la Policía Nacional para dar a conocer a todos aquellos que pretenden enmascarar o pildar de violadores de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario a nuestras fuerzas militares y de policía. Este evento creo que cobra una mayor elevación incluso hoy que también en las calles de Colombia, en las carreteras de Colombia se están instando a unas movilizaciones no pacíficas. Las movilizaciones pacíficas se respetan y se acompañan, pero los actos de barbarismo se tienen que poner en orden por parte también de la Fuerza Pública. La Fuerza Pública de Colombia es la llamada a garantizar los derechos de todos y todas los colombianos, de todos los colombianos de bien, que tienen derecho a trabajar, a movilizarse libremente. Y es justamente la Fuerza Pública la llamada a poner el orden. ¿Bajo qué? Bajo preceptos de derechos humanos y derechos internacionales humanitarias. Así que doy gracias a Dios por estar hoy acá, instalando este Congreso, porque es una muestra más del compromiso del Estado colombiano, del Congreso colombiano, en que todas sus operaciones cumplen estágrafes internacionales y las normas colombianas para garantizar los derechos de los colombianos y el respeto al VIH y el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias y que sean los días de mucha profunda reflexión, análisis, aprendimiento para todos nuestros queridos soldados que nos acompañan, caretes y miembros oficiales de la Fuerza Pública.